Ciencio, oh, wow, 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 boys Deje de creer, viso un indolente, un mujeriego Deje de creer, en el amor Deje de sentir, pues la carretera me hizo frío Deje de sentir, no Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré Cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente Ya me adiviné, te dijeron Mami, eres tú, ya no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Digo que aquí nos quedamos callados Antes estaba triste, solo down, down Pero tú llegaste y dices, wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré Deje de creer, viso un indolente, humo de hielo Deje de creer, en el amor Deje de sentir, pues la carretera me hizo frío Deje de sentir, oh, 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 oh Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tienes que ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Sí, 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 yo Y así de violento Y esa boquita que tienes Yo me enamoré Royce Y esa carita Royce Que así de violento Yo me enamoré